No lo hagas. Sea lo que sea por lo que estás pasando, seguro que puedes arreglarlo. Venga, tranquilo. Cuéntame lo que te pasa. Me llamo Laura. Marcos, encantado. En mi vida siempre he sido el diferente. Nunca nadie ha aceptado lo que soy. Ni siquiera yo. ¿Perteneces a algún colectivo desfavorecido? Soy hipocondriaco. Pero eso no... No, no, no. No me refiero a que sea ese colectivo. Digo que además de todo soy hipocondriaco y el COVID me está jodiendo la vida. Bueno, no pasa nada. Si tomas las medidas necesarias... Esa es la cuestión. Son las medidas las que me están quitando la vida. ¿Tienes alguna enfermedad o algo que te impida respirar bien? Quizás con un certificado médico puedes librarte de la mascarilla. Esa es la cuestión. A los de mi colectivo no les permiten estas cosas. ¿A qué colectivo perteneces? ¿Eres trans? Soy un vampiro. Ah. Nadie me escucha. Intentado de todo. Pero no hay forma. Todos los años en el orgullo intento que nos metan en la sigla. Ahí. Al lado de la B. LGTBV. Tanto les cuesta. Te apoyo en tu lucha, hermano. ¿Es hermano? ¿Los vampiros usan algún género en concreto? Esta puta hipocondría que llevo arrastrando más de 200 años. Está pasando factura ahora. Si además, a nosotros no nos afectan los virus. O sea, las cosas de la cabeza son así. Pero dime, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me alimento? No puedes hacerlo a través de la mascarilla. Si se rompe, mientras lo hago y me contagio. ¿Podemos probar? Tengo una mascarilla de emergencia que, si se te rompe, te la cambias enseguida. Nada, me quedan rescatadas ustedes. Oye, un momento. Es de día. ¿Cómo es posible? ¿Te estás quedando conmigo? Esa es otra. Las putas leyendas románticas. Todo hecho rara. Salgo de día, me gustan los ajos y las cruces no me afectan. Todo microvampirismo. Yo estoy harto de las putas bolsillas. No puedo más. Necesito sangre humana. La última fue ya se me hace. O un padre y su hijo. En el parque. No te juzgo por eso. Es la naturaleza de los tuyos. Y yo eso lo respeto. Gracias por la comprensión. Ojalá pudiera verte mordida. ¿Otra vez será? Mientras lo hagas con consentimiento o bien. Bueno, no solemos avisar o las presas huirían. ¿Le has chupado la sangre a alguna mujer antes de pedírselo? Claro. Es lo que tiene no tener alma. Tú lo que eres es un hijo de la gran puta. Machista asqueroso. Bueno, en realidad no discrimino mucho. Que te calles. Si no lo ves, eres parte del problema. Que te jodan. Otro mito. Las estacas en el corazón. Joder, llevas una estaca siempre. Que te den. LGTBV. A mí no me suena tan mal.